por abrirnos las puertas de su casa cada tarde y por todo ese apoyo que nos dan, por todo el cariño, por todos los comentarios, las historias que nos envían a través de las diferentes plataformas de redes sociales y por qué no también a través de las cartas que ya dejan aquí en esta televisora que está en Avenida Universidad 2014. Bueno, una de esas tantas historias que recibimos fue la de Rosa. Ella quiere que la ayudemos porque dice que su hija vive con un hombre que la humilla, que la sobaja y esto por tener un hijo de una relación anterior. Y bueno, al inicio de una relación, algunos hombres y también mujeres, por qué no, muestran su personalidad o no muestran su personalidad verdadera, digamos, ¿no? Por lo que es muy difícil identificar señales de alerta que con el tiempo pueden convertirse en grandes y graves problemas. Mi hija se casó con un patán. Así califica Rosa a su yerno, que es actualmente la pareja de su hija, quien dice que quiere que abra los ojos y que se dé cuenta que Brandon es un patán que no vale la pena, aunque la haya aceptado con un hijo. Vamos a conocer su historia. Estamos aquí para ello. Obviamente hay que escuchar a Claudia, sus motivos, sus razones, conocer a Brandon. Conoceremos también al abuelo, obviamente, saber qué es lo que piensa acerca de las mujeres, porque aparentemente por ahí oí que las mujeres servimos solamente para servir a los hombres. Ojalá que me haya equivocado y mi oído haya escuchado mal, porque como que, ¡ay! Me dio un retortijón en el oído, señores, me dio un calambre. Voy a la pausa comercial, los leo, es su programa, código QR, regreso. Nunca me he subido un mototaxi, puede creer, pero me voy a subir a uno de Don Donaciano, tiene 30, imagínese. Seguro que están buenos. Bueno, señoras y señores, yo les mantendré al tanto de que lo que sucede con las señoras, esperemos que se pueda lograr trasplantar el riñón. Es algo complicado, sin embargo, pues nada imposible, ¿verdad? Todo se puede lograr. Por lo pronto yo les quiero desear que todo lo bueno te siga, que te abrace y que permanezca contigo. Que Dios los bendiga, señores. Hasta mañana.